Vamos a saludar a Sol Jara porque el Centro Cultural Provincial comienza a vivir un mes de marzo muy muy particular. Los miércoles de marzo del Centro Cultural Provincial van a ser particulares y con ella vamos a conversar acerca de lo que se viene. Y en la jornada de mañana ya tenemos el primer miércoles de marzo en el cual va a haber una actividad de la cual vamos a conversar. Hola Sol, ¿cómo te va? Buen día. Hola Chavo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, una actividad que tiene que ver con esto que estamos hablando desde que arrancamos el programa, con este día particular que es el 8M, pero que va a tener continuidad durante los miércoles de marzo allí en el Centro Cultural. Sí, mañana hacemos el hincapié en el 8M, vamos a arrancar con el feminismo villero en el Centro Cultural, en este ciclo que se llama Movimientos Culturales. Pero bueno, justamente nada más y nada menos dándole lugar al feminismo villero que para nosotros es muy importante porque este ciclo está pensado justamente para aquellos movimientos que habitan en el territorio y que necesitan ser visibilizados y nosotros necesitamos que vengan y ocupen el espacio, que entren a nuestra casa, como decimos, que sean calvo de ella, que la habiten por donde sea. Y el feminismo villero tiene una particularidad muy hermosa dentro del feminismo que hoy en día reivindicamos, sobre todo en el Día de la Vida Trabajadora, que tiene que ver en esto, en la villera trabajadora, como se dice en ellas, las villeras, las tortas, las feministas, la negra villera, que es lo que socialmente estamos acostumbrados a escuchar. Entonces es muy hermoso que para nosotros entren en la casa, lo fundamental. La actividad va a contar con una feria de emprendedora, que es básicamente muy importante porque tiene que ver con la mano básicamente de obra, primeramente de la villera. Va a haber una feria de fotografías y después empieza la noche con Marjana, que es una cantautora santafesina, es de recompista, aunque ha visto prácticamente su vida musical en Córdoba. Y lo que tiene Marjana es muy lindo porque ella grabó todos sus discos tocando los colectivos, juntando monedas. Bueno, tiene mucho de literaleño, pero aparte tiene un pan muy interesante. Y bueno, después viene la Choco Remix, que es la que encanta un poco nuestro himno en estos momentos de Ni Una Mesa. Claro. Hay toda una historia muy particular detrás de cada una de estas artistas, ¿no? Y también hay particularidades en lo que va a ser cada uno de estos miércoles, porque, por ejemplo, la gente, recién decías, ¿con qué se va a encontrar mañana quienes vayan al Centro Cultural? Primero, ¿no hay un valor de una entrada, sino que va a haber una especie de bono de contribución para los que vayan también? Sí, es simbólico, es 100 pesos y, por supuesto, es un bono de contribución, no es obligación, que va destinado a la casita del feminismo villero. Hay movimientos culturales que van surgiendo como reclamo a determinadas deudas que tiene la sociedad. ¿Por ahí es por donde se mueve el feminismo villero? ¿Uno se lo puede encasillar también como un surgimiento a través de la cultura para visibilizar un reclamo? Sí, totalmente. Creo que yo puedo explicar un poquito de donde yo las convoco y por qué a mí este movimiento me sobrepasa a mí, ¿no? Bueno, después no quiero hablar, ponerme palabras de ellas, pero lo que es interesante del feminismo villero, La Poderosa, es que tiene que ver con las mujeres que están en los barrios, ¿no? Las mujeres que traspasan un poco más del feminismo de clase, del feminismo asalariado, que es la que todos los días se tiene que levantar, buscar los mangos, la cultura de donde se viven los barrios, que sabemos que es muy distinta, muy distinta. Bueno, me parece que hay mucho ahí. Muchísimo que yo no me quiero poner en palabras de los demás, pero no ofende la palabra de villero. Está bien, está bien. Que identifican, toman esa identidad y desde ahí sale la lucha. Bien, y estamos hablando de una noche especial, estamos hablando de una muestra fotográfica, de estos emprendimientos con los cuales la gente se va a encontrar en el hall. ¿A partir de qué hora mañana? Desde las 20 horas. Desde las 20 horas. Y bueno, vuelvo a repetir, este es un ciclo que recién comienza, con la historia preciosa que tiene el Centro Cultural, que tiene esta historia que fue creado en contrapunto al Teatro Municipal en este momento, en 1920, para ser de los trabajadores y de los obreros. Entonces también este ciclo, al menos desde los 12 años que yo estudié en el teatro, siempre intento hacer ciclos que estén dentro, enmarcados de lo que es la historia del teatro. Y después, la semana que viene, el 16, vamos a tener la Mesa del Orgullo Gay, una actividad preciosa también de cine, de debate, de música. Y bueno, bienvenidos todos los que puedan venir a habitar el Centro Cultural Provincial Francisco Capura. Bien, doble invitación, ya está hecha y después vamos a ir renovando cada una de esas invitaciones para los miércoles sucesivos. Sol, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Por favor.